El tubo de la verdad llega gracias a Farmatón Kini. Muchísimas gracias señora, señor, ustedes. A ver, siempre en su casa, solamente para estos consejos. ¿Sabía usted que para tener un bebé, para evitar un infarto, para hacer las cuentas y hasta para hacer ejercicio, existe una hora perfecta? Ahora, sépalo ya mismo, con la cronobiología, porque ahora veremos la hora perfecta. ¡Vamos a ver! Para eso amigos, contamos con la presencia de 5 mujeres que nos van a ayudar, 5 expertas que nos ayudarán a saber cuál es la hora perfecta. Así que adelante, Almendra, dinos por favor, ¿cuál es tu hora perfecta? Mi hora perfecta es las 6 de la mañana. 6 de la mañana, ajá. La gran mayoría de personas a esa hora se está despertando. ¿Cuál es tu consejo? Yo pienso que es la hora perfecta para pesarse. ¿Para pesarse? Vamos a ver. Le preguntaremos a nuestro tubo de la verdad, ¿qué les parece? La hora perfecta para pesarse es las 6 de la mañana. Adelante señor director, vamos a ver. ¿Para pesarse es verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? A ver. Vamos a ver. ¡Verdadero! ¡Verdadero! Muy bien. Muchísimas gracias, Almendra. La mejor hora para pesarse es inmediatamente después de haber ido al baño. Tenemos la vejiga vacía, el estómago vacío, así que es la hora ideal para pesarse. Y acá tenemos un experimento, si ustedes me permiten, vamos a hacer esto rapidito, porque normalmente, prácticamente todas las personas, todas las personas, se levantan con ganas de ir al baño. Así que, bueno. Eliminando esta carga todos los días en la mañana, tenemos una buena hora para pesarse. Y eso nos ayudará a pesarnos todos los días a la misma hora, por lo tanto, tendremos un peso muchísimo más exacto para controlar nuestro peso. Perfecto. Muy bien. Karina nos trae la segunda hora, a las 7 de la mañana, una horita después. Karina, cuéntanos, por favor, de qué se trata. A las 7 de la mañana, es hora propicia para ser un bebé. Para ser un bebé. ¿Por qué sería esto? Veremos si es verdad o es mentira. 7 de la mañana para ser un bebé. A ver, ustedes, parejas, a ver, veamos. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiere seguir conociendo la hora perfecta para...? ¿O falso? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver, adelante, señor. ¡Verdadero! ¿Cómo así, Karina? Vamos a mirar. Vamos a ir viendo acá por qué. En realidad es básicamente porque el reposo ayuda a que la cantidad de espermatozoides sea mayor al empezar el día. Por otro lado, las hormonas masculinas, a la hora de levantarse, el hombre segrega mucho más hormonas sexuales masculinas a esa hora. Entonces, para ser un bebé, la mejor hora son las 7 de la mañana. Vamos a... A ver, a las 10 de la mañana, media mañana, a esa hora hace a veces un poquito de hambre. Uno tiene... Ya pasó el desayuno, ya llegaron a la oficina. ¿Qué nos trae Viviana a las 10 de la mañana? Coméntenos, por favor. Yo creo que es la hora perfecta para ordenar las... Para ordenar las cuentas. Nuestro cerebro está mucho más despierto. Nuestro cerebro está activo, con ganas de resolver problemas. Así que vamos a preguntarle a nuestro tubo de la verdad. Es así que a las 10 de la mañana, es una buena hora para ordenar las cuentas. Vamos a verlo. A ver, dígame usted. ¿Verdadero? Por supuesto que sí. El cerebro está ávido de hacer cosas. Es un buen momento, amigos, para tomar decisiones. Nuestro cerebro está fresco y es un buen momento para tener reuniones importantes, para hacer las cuentas y tomar decisiones que van a influir en nuestro futuro. Tome nota, señor. Vamos a ver. Ahora, tenemos Lucero. Nos trae la cuarta hora perfecta. Dime, Lucero, ¿cuál es la hora perfecta para...? Bueno, a las 2 de la tarde, la hora perfecta para hacer una siesta, doctor. Para hacer una siesta. Ajá. Hay mucha controversia respecto a las personas si es recomendable hacer una siesta o no. Acá yo les tengo que decir, en muchísimos países es una tradición prácticamente o es una costumbre muy saludable hacer una siesta. En algunos lugares, después de almorzar, se produce una situación que se llama la marea alcalina. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro estómago está lleno de comida. Por lo tanto, la sangre está acudiendo al sitio que más lo necesita. Como estamos procesando los alimentos, nuestra sangre acude a nuestro estómago. Por lo tanto, se va un poquito del cerebro. Nos da modorra, sueña. ¿Quién no le ha pasado que después de almorzar, se comienza a dar ganas de una siestita? Bueno, una siestita de 15 minutos es suficiente. No es contraproducente. Es suficiente como para descansar y que nos pase esa modorra. Es una buena hora para hacer una siesta. Muy bien. Vamos a mirarlo. Comprobamos con nuestro tubo. A ver, adelante, señor director. Las 2 pm. ¿Es una buena hora para hacer una siesta? Yo creo que sí. Sí, es verdad. Muy bien. Elia nos trae nuestra quinta hora perfecta. Las 10 de la noche. ¿Para qué será la hora perfecta? Las 10 de la noche, díganos usted. Es la hora perfecta para evitar un infarto. Para evitar un infarto. ¿Por qué en la noche, amigos? Vamos a ver primero una animación de lo que es un infarto. Acompáñenme. Miren ustedes, por favor. Tenemos una mujer de mediana edad que en este momento... Vamos adelante, señor director. Entremos dentro de su cuerpo y vamos a ir al pecho directamente a ubicar dónde está el corazón. Lo tenemos en el centro orientadito hacia la izquierda. Y vamos a ver la arteria coronaria que irriga el músculo cardíaco. Acá hay placas ateromatosas que se van pegando, adelgazando el calibre de las arterias. Acá lo vamos a ver. Se dilata un poquito. Pero esta placa ateromatosa comienza a obstruir el flujo sanguíneo que va a llevar la sangre hacia la puntita del corazón. A una zona que se llama el miocardio. Entonces, al disminuir el flujo, en algún momento se llega a tapar por completo, evitando que la sangre llegue al músculo cardíaco. Y como todo músculo, requiere irrigación para hacer su función adecuadamente. Por lo tanto, esto lo que hace es evita el paso de sangre produciendo un infarto. Acá ya se tapó, ya no pasa más sangre. Y miren ustedes cómo va a sufrir esta parte por la cual no está llegando sangre. Y a eso se le llama un infarto. Y acá tenemos una imagen para que nosotros podamos ver en un corazón real cómo se ve un infarto. Lo tenemos acá. Y vamos a mirar a ver. Efectivamente. Miren ustedes, acá tenemos distintas coloraciones. ¿De acuerdo? Como siempre, con mucho respeto y gracias a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, un órgano humano de verdad. A ver. Acá está el corazón. Miren ustedes el cambio de coloración. Esto amoratado acá significa que no ha llegado sangre. Miren el color de acá, por ejemplo, con el color de acá. No ha llegado sangre suficiente produciendo lesión en el músculo cardíaco que a la larga esto nos puede llevar a un paro cardíaco producto de un infarto por falta de irrigación. Preguntémosle al tubo si esto es verdad o es mentira. Las 10 de la noche. Es una buena hora para prevenir un infarto. Miremos. Adelante, señor director. Verdadero nuevamente. Excelente. Vamos a ver. Y explicaremos un poquito por qué. Tenemos así, hemos estudiado un poco y hemos visto que, por ejemplo, los pacientes que toman medicinas para la hipertensión tienen mucho mejor control sobre la presión porque generalmente la presión durante la noche tiende a subir un poquito. Entonces, tomando las pastillas para la presión, vamos a evitar por lo menos que en ese momento se nos produzca un infarto. Otra cosa, hemos estudiado y hemos visto que normalmente los infartos pueden ser después de un fin de semana largo, después de un viaje cuando nos enfrentamos un lunes a la vida cotidiana, a las decisiones difíciles de tomar. Ojo, señora, estas son las horas perfectas. Pronto revisaremos horas perfectas para otra cosa. Vamos a ver.